Esta es la nueva línea Don Filo, un homenaje a nuestro fundador. Disfrute de nuestra exquisita salchicha casera Don Filo, una combinación de carne, condimento, conocimiento y experiencia. O deleítese con el exclusivo arenquelami Don Filo, hecho a base de arenque, carne de res y cerdo, con especies que le dan poder afrodisíaco. Y para una dieta balanceada y saludable, salami de pollo y jamonada de pavo Don Filo. Y recuerde, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibau Mi Promise, tradición de calidad. ¡Gracias!